En Argentina hay una particularidad que la mayor cantidad de aplicaciones que se descargan fuera de WhatsApp, que son las que usamos todos, todo el tiempo para comunicarnos, es Facebook e Instagram. Son las dos que más se utilizan. Sin embargo... Instagram después de Facebook. Instagram después de Facebook. Y acá hay otro dato que a mí me parece sumamente importante y que no hay que perderle pisada. La utilización del tiempo. Uno por ahí imagina que estamos todo el día, la frase todo el día con el celular no es tan literal. La mayoría de los ciudadanos en Argentina y las ciudadanas utilizan en promedio durante un día normal 46 minutos el teléfono en aplicaciones. No más que eso. Solo en aplicaciones que podemos decir Facebook, Instagram. TikTok, Snapchat, Twitter. Acá viene otra particularidad en esto que llama mucho la atención. Que tiene que ver con el mismo nivel de ansiedad que tiene un usuario de redes sociales. No está uno más de 3 minutos, 3 minutos 50 por red social cuando tenés más de una aplicación descargada en tu teléfono. Es impresionante.